Des Modelos Sibir A mí, en un caso del Benio, yo me estaba pensando como la jataca en un trato. que se escribía en la Residencia del Benio, en una biblia en la Biblia, en 1936 y en 1936, en 1936, en el Perú, Gaba sí, miércoles, y en día, no se sentía. En esta semana pasaba, y en el año pasado, se sentía muy tarde, cuando se sentía de la gente, pero también se sentía de las personas con una vez más grande, pero en esta semana, y en esta semana, se sentía grabar. Y si, se sentía a grabar, pero no se sentía seis horas. Ya, en la semana, en el año pasado, en la semana, en la semana. A veces la TNC es España, el corazón de España. Pero los capitanes eran miles. Los capitanes eran los capitanes. Los capitanes eran grandes. Los capitanes eran grandes. Don Ángel La Fuente. Los capitanes. Había una impresión. Y la Fusión Europea. Y la Fusión Europea, Francia. Los capitanes eran los propósitos. Y la Fusión Europea volcían por poco tiempo. A partir de esta semana. En 1934 empezamos a ecclerasticar. ¿Eta gran santu? Barzano en escapa. Boluta es un bisok. De aquello barzano en, ahora jubilini, gobernó izcadik agirre, anuza. Forma gozima, carabineros de mar. Leherengo, arzane, leherengo arzane montago izitu ser. Arzane. Negrine, esto es tronche, dordun iman carabineros de mar. También digo, Inglatera, Francia, Alemania, y a veces, a veces, a veces, ahora, a veces, es una forma de formar. Carabineros de mar. Y yo, a veces, carabineros de mar. Y yo, a veces, 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 yo, que no tengo nada. Yo, a veces, yo, a veces, Los soldados de la compañía, los capitinas, en la costa, los comandantes, pero lo que hablaban a los que estaban en el inicio, pero después de un año pasado, en la febrera, en el año pasado de Barcelona, en la venta de Barcelona, de Barcelona, se quedó en los dos años, Se ha caído al sammaa y estaba haciendo algo. No era como un héroe de comienzo, no era como un héroe de vacía, no era como un héroe de vacía yißu a lo que intentaba. No era como una silla de vacía, no era como un héroe de vacía, no era como un héroe de vacía. No era como un héroe de vacía, y se iba a buscar un pavión al pasado. Pero me dijo que era que estaba cayendo por el mar. No era como una fortuna. . . . y cuando me dijo que me dijo que iba a ser un mensaje de la ciudad. Y yo, le dije que iba a ser un mensaje de la ciudad, por lo que me despiste, que iba a ser un mensaje. y estaba en la barranca, y estaba en la barranca en bárbaro, y había una barra. Y sólo una barra de sudor, como usted dice, y esa barra de la banca. Y era muy difícil porque la gente tenía que ver, y después de la parte del gobierno subía, De lo que no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo. Esto dijo que está bien. nos levantamos y nos dieron a las 집���界, con la camisa, y lo hicieron, lo hicieron mal, así que les llegaron. El que podíamos decir. Y mirad que los de los partidos cuando buscais a Europa, yo comí que era cuando iríamos a casa, y él hablaba que era un buen кино, entonces quiero darles algo. Esta vez uno de los días, el diálogo, y me dijo que él nos sentía. Lo mira. No, es que yo no me sentía contigo. Se nos sentía del equilibrio. Pero bueno, me dijo. Si nos sentía afirmar en Italia, la parte de Italia a cualquier manera, si me iba a buscar a España. y hablaba de un guión. En el momento en que hubo un maestroack, que él estaba en el mar, y nos quedaba en el mar. Y me quedaba con los brazos. Y me quedaba en el mar. Y me quedaba, ¡cabamos! Y nos quedaba en la correa. Y nos quedaba en la parte. Pero no lo daba. de la tierra, Yo no lo decía, como un francés, los francés eran planes, y no eran planes, no eran planes, y en el barrio, y no eran planes, y no eran planes, y no eran planes, y no eran planes. Si, si, digamos que fuera el gobierno de Sansegados, en los Senegal, los grandes. Ni en las otras ciudades. Cuando volviste a esa guerra. Cuando volviste a ese padre, estaba en ese pueblo, estaba en ese pueblo. ¡Cualmente empezó a salir de esto! Y, si, porque se cuando iba a salir de esto, Y yo, en los que no hay gente, no hay nada. Pero hay un río que fue adorado. No sé... en un lugar en el que se le dieron un kilómetro. No sé si fuera un kilómetro. No sé si fuera un río. No sé si fuera un río. No sé si fuera un río. Pero no sé si fuera un río sur del mer. 160 mil. Españoles y todo el mundo. pero hay gente que atrever a bien, y hay gente que está en el norte, a la gente está en el norte. Pero yo estoy en el norte, hasta que me estoy en el norte, y yo estoy en el norte, y yo estoy en el norte, Nosotros habíamos hablado de los vascos, aparte, están haciendo barracones. Nosotros habíamos hablado de los vascos. Los vascos, los vascos, los vascos, los vascos. Nosotros habíamos hablado de los vascos, los vascos, los vascos. Aroca. Aroca que no nos puso. Una de las escuelas. Unas escuelas, no lo mando, no lo mando, un beso. Una escuelas, un barato de coloro. Unas escuelas. Unas escuelas. Unas escuelas. Una escuelas. Unas escuelas, unaporte. ¡Ajá, te! Ongén nincu españoletatik. Horía soltza con latin, eh. La casualidad era, ¿quién es el jefe de barracas? Ese señor, ahí está. Entonces, el chavo, la chuen, que en quebe suite, la cabeza, la chumen, dice, ¿ustedes, chis, capitxerasan, edad? Capitxerasan, pasaron a un onda alpinista del capitxena. Así, ¿qué os pasa? Pues, mirad, somos cinco vascos. Y nos han dicho, sí, hombre, sí. Todavía las barracas no están completos. No están todos hechos. Pero ahora, vosotros podéis estar aquí, para que eche, nos han, en una esquina, Botasco, Manta Batzu, en medio, aparte. Pero por la mañana, cuando hace el día, pues van a venir unos señores que son carpinteros, o sequenos, o sequenos, o sequenos, y tenéis que trabajar. ¡Sí! ¡Geru eitxen se da! Oye, bai, se da, ehin pein. Nixtu gozien, egelo a Euskaldukiz. Oye, barracista, 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 oleskura. Han, alambri, ¿eh? Amenta, ¿qué bihote? Han digo, una alambri bine. Y cuando nos metían, un andragista, un y a 일 es un grullo. El y lo demás, y como un árbol, un árbol y un árbol, y a las en 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 las endas. Y ahora Baguentes, el g worth, unUTO, un buen árbol. Un árbol y un grullo. Un árbol y un árbol. Un árbol y dos. Un árbol. y, por ejemplo, en el que se ha pasado, se le ocurrió en la compañía, y se le ocurrió en la frontera. Y, por ejemplo, en el que se ha pasado, mi vida no había visto que en la Navea en la ciudad de Galicia, en la ciudad de Biscay, en el barco de Euskaldun. En el que se ha pasado. En las filipinas, la voluntaria de la Filipina, en el que se ha pasado, en la ciudad de Euskaldun, Tenemos un agujón, un agujón, un agujón, un agujón. El agujón es un auto, a Praja, a Austria. El agujón es un auto, entonces nos volvían a un auto, pero nos volvían. Y yo, como digo, cuando pasamos en el curso, y yo me he quedado con un rascos. Y yo me he quedado con un rascos. Mexicano, Argentinos, Chilenos. Y yo me he quedado con un rascos, y yo me he quedado con un rascos, y yo me he quedado con un rascos. ¿iblemente era el sol? Jobmente era el sol. Y era el sol y no era el sol. Lo iremos. Luego, ellos casi se acercan. Tras hardias. La un día, que se ayer es miras y era un cara. Hay que decir, era un chico y chico de la UNEC, Neurobúntico que era el que hiciera. A PUTAR, a PUTAR, a PUTAR. A PUTAR, 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 a PUTAR. Yo le he hecho a PUTAR, A PUTAR, a PUTAR, BATAR, A PUTAR, Y a PUTAR, No, a PUTAR, A PUTAR. ¡A PUTAR, a PUTAR! Y a PUTAR, CLARES. Y yo no sé tanto, A PUTAR, y la gente era macho. El pedido es que a todos, ahora, 37, no hay más, se da. Esto es el barrio. No ya se ha terminado. ¡Chosabas! Ya no hay que sacar mucho la barriga, ¡Santo Bámino de la gente! ¡Oye! Y yo le dije a nosotros, mira, estos como son hermanos casi, no son hermanos, pero como hermanos. Por la mamá, ¿eh? ¡Acusa! ¡Tanigatros! Burdeos en Ongiñería, Andrabate, ¡Neuraitxe! ¡Carsel en el lumbar na! ¡Aitxe! ¡Ana alabio! Escribe usted en Cartíez, ni que estáis un día interesante, que estamos en Burdeos. Escribe usted en Cartíez, el padre está en el colegio. ¡Holge y aquí nos parcarceles de la Ordu! Y si tú vienes a El Anchove, te metes en las flechas, en las flechas, además, te metes en las flechas, y al padre le vamos a traer a casa. No, 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 lo que cogieron fue el gobierno social, se uno de los autores, y también la gente se investigó. Y ya está. Por eso solo llegó a todos. Siempre se animó la alegría del hielo. Se le llamó la alegría del hielo. Lo llamó la alegría del hielo. ¿Saben cómo se animó la alegría? Y el hombre se animó la alegría del hielo. Él nos era como más. ¿Tienes como un arte, la alegría? ¿Y qué es eso? ¿Ves? Negocio, también en China. Níguez con también el arantzaje. Ale no es verdad. Se han comunístico. ¿Comunista? Pero comunista para él. Cuidado. La asolpa. A su paso, a su paso. Tu sí Birgora. Birgora? Birgora? Mi no sabes, debesan, tu sí hiciera guerra, tengo otra. ¿Dare más de ahí? ¿Seguía? ¿ trzy en el cuarto? A batar, mira... ¡Tip, pip! Mira, fusil... ...la dispara... ...y pasa en mi ataque... Ya saben. ¿No se ve?" ¡Si ves esto! ¿Nos dicen en el hospital? ¿Serían el rezo? ¿Vamos a decir un rezo? ¿ بالmejor ahora? ¿Cómo no es un rezo? El rezo. Este es el rezo. Es el rezo y es el zapávido. Este Salacase está bien, seguro. Se los llamaban al Hebrea. El estero se lea a la mano. Vamos a dejar la parte. Neu que se hagan... Orgista aquí para dar, bai besi neu que se hagan los otros. Neu bien mutilado un bat, Jesús María Carneiro. O sea, se veis, soldado era optimo. Dara que inban, el hacho en barco bat prepara francis en escapateko. Da atrapa entusi. Da carcelan, la granada de la casa. No lo hagan. El jefe de la casa era la cara. A la casa era la cara, pero nos pareían de la casa. Se venía de la casa con la casa. De la casa era muy bien, pero no era la cara. El carcelan. La carcelan... El carcelan... El carcelan... El carcelan... El carcelan... y general Gambelin, general Gambelin, esto es un escampo constasiado, y en Euskaldunek, en la parte de los barracos Euskaldunek, Filipinue, y esto es un discurso, que los vascos somos valientes y los cerrados y babas ir a luchar contra los alemanes, hay un comentario, que ya, ya aquí a partir de un mundo, la suave queileri barra, la suave que los barras, bueno, con mucha gente, lo que les voy a decirles, ¿vosotros, cada uno a casa? ¡Soy soldos! ¿A vosotros no os pueden hacer nada? Yo no puedo ir porque tengo un uniforme, pero vosotros iré a casa. Esto es si Franco es su casa. Franco es su guía, pero pero no está soledad. Y todo aquel que no tiene sangre, pueda venir a España, a España... Y pues, wurde «Tres las cosas». Un saludo, fue el fondo. ¡Pos chico! ¡Eh! Frote eran guardas sobre el pillo! ¡Eh! ¿Se pasa? ¡Ay, mala hosia! ¡Revisión de puta madre! ¡Guar soja! ¡Revisión de puta madre! ¡Zanís no había tenido mil acedes! ¡Emo te mal! ¡Nabe así, yo vi que ni ni era! ¡Sueldo era! ¡Ezpen pagaten! ¡Ezpen pagaten! ¡Ezpen pagaten! ¡Ezpen pagaten! ¡Libra vi! atta under hú ¡Latero! ¡Necesitто ito! ¡Pues, duro estáis! ¡ene, accepted pagaten! No rec Tik Tok salto a la escuela ¡File patavien! ¡Viva siempre! ¡Que estaba en la escuela! cards de esta escuela y lo que pasa es que se va a hacer en marcha. Inclusión, cuando se sabe, esto es de dónde son, esto es lo que es que no hay. Se han ido a la escuela, esto es lo que nos rodea. ¡No hay que irme! ¡No hay que irme! ¡No hay que irme! Ya, no hay que irme, digamos, a lo que es que no hay. Y me dice, no hay que irme a correr. No, yo no sé qué. Y ganadería, campeón que es lo que pasa. Pues esto se tiene que dejar aquí. Ahora, el papel se va a temer a hacer, hay que ir a todo el cuadro de aquí. Se ha durado y se tiene matel, ahí va, hostia, eh, hola, pero no está teniendo un desfondo porque el desfondo gasto, pero no está teniendo un desfondo, ¿habirlo? Habirlo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero te quiero, v говорит. Nosotros salió a S Auss 꼴 de la universidad, sí, no está otra proceed. Hemos detidos mil pesos en las esc marejas. Hay una mujer que ven todas las largas más largas. Hasta medio, grandes, bueno, básicamente en 1939, también su Galicia, ajándonos de Europa. Pero no, no, que no hubo estado en suerte, no hubo estado en suerte. que no ven, han jugado a ser un buen guisón, que se le ocurrió en el alférez, porque no se le ocurrió en la ciudad, pero no se le ocurrió en la ciudad, pero no se le ocurrió en el alférez, no se le ocurrió en la ciudad, pero no se le ocurrió en la ciudad de México, Y los que nos dicen, es que cada día en una manera de ver el coche, es que no me parezca, pero en el almacén, muy bien, muy bien, es el francón, pero cuando nos dicen, muy bien, muy bien, muy bien, en el almacén a la francón, en el de las tres, se vbijan, se llevaba al marco. Se estuvieron de soltar, y se quedaron con él, se lesionaron en Jehová, se lesionaron en él. Y dice... Y estos sí que hice de pie, puisque... Tal vez se haya dicho, que no se me ha dicho... Y estos sí... Sebastián Bar les decía, Sebastián Bar les decía. Ta mi dice él, entonces... Y otros sí que no. Sebastián Bar les decía, que es el comandante, el comandante de estos sí, そう? ¿Qué es lo que se ha feito? Supongo que lo que le digo nada, no puedo decirte nada, no puedo decirte no puedo decirte nada, ya llame no puedo decirte entonces, lo que pasa es lo que le daba del trabajo le ha dicho el comandante y aquí abajo y abajo usted se lleva a Salas Sebastián Barranetxea no, Salas, bueno, vamos a dejar eso aparte Sebastián Salas allá Barranetxea, o quiero decir, señor y este señor que firma aquí Fernando Barranetxea, ¿quién es? Fernando Barranetxea, ¿quién es? Fernando Barranetxea, ¿quién es? Fernando Barranetxea, ¿quién es? ¿no sabe usted que vino a tener ahí aquí el señor aquel 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 grande, el hombre aquel grande aquel señor, aquel caballero ahí sí, el caballero ¿sabes? aquel sí hermano de aquel ¿cómo? hermano de aquel pues tiene que ir a Ferron ¿no le dije yo que yo no voy a casa ¿por qué le dije usted a la al abuelo? porque el padre esta se encuentra Santa María y ese niño que firma ahí es el tío de mi padre tío ¿qué es padre? eso es lo que uno de ellos la que la gente tenía que hacer con la verdad Adiós, hermanos, aquí se le habla, me dice, a la señora. A mi no le dice, te entiendan. Y la señora de la señora, si nos ha esperando. Que no me dice, mi nieto. Y me dice, las actividades, los dos, nos viven a los. Y me dice, la señora, mi nieto. Va a ir salto en la derecha Bordonicio, que se mató a ustedes. A nadie que hay que conocerse, ya se dio en 1920. Además, a esconderse a la derecha, usted va a tirar. En 1923 o 1924, aparte de la derecha, han ido a la derecha. Va a ir salto en la derecha, Fernando Barronese, como sabéis, vengan con su chanico, ni su ligero. No, va a ir salto en 1937. De Lucía salto en la derecha, aparte de la derecha, vengan con su chanico, era en 1924 o en 1936 o en 1936. Era en la derecha, era en la derecha, era en la derecha, era en la derecha, era en la derecha. La derecha, la derecha, y a la derecha, era la derecha. Era la derecha, era en la derecha, y a él dijo, que no hay gente, que no hay gente, es que niente, lo dice, era Republican. Donan denuncia y vais a salir. Denuncia republicana y separatista. Lee el liberal todos los días, como los pescadores, el 90% son alfabetos, lee el periódico. Si no. Ahí se denuncia y se denuncia. Ahora me dicen hasta en el día. En Luguin se diera Barcelona. La Barcelona. Si no me gustaba, si culiamos a Barcelona. Bueno. Colón y coches, la gran plaza. Barres, si no hay que enseñar, fronto y que te ataba. Y me dijo, no, 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 no. No, 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 no tiene una escuela de gobierno. Y me dijo, él decía, me dijo, me dijo que era tuyo. El choco, me dijo, 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 me dijo. no hay nada más que la pelota de su interior. La pelota de su interior, el pelota de la en el mundo de la ciudad. Y a ustedes no lo dicen. Están en la ciudad. Nacionalistas, no se les contó. No se nos contó. No se los contó. En la ciudad. No se los contó. No se nos contó. Pero no se nos contó. No se contó. El pueblo no contó. No se contó. No hay esto. Esa fue la guerra y la que fue a la gente que se voló a la gente, por la gente, y lo que ocurrió fue el comunista. Pero no llegué a Barcelona, ni lo que pasó, ni lo que pasó. Por lo tanto, estaba en la guerra, cuando se volvieron a la gente. Y me dijo, ¿qué es? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni una señora, ni... A malo que usted le ha hecho, ni que te escomunicis. Este me la he hecho a la bahía. Bueno, es que acabo. ¿Qué acabo de ver? A ver si va a venir su vuelta, me dice. ¿Una capicinata? ¿De un ángel de la fuente? ¿Barcelona es un buen dinero? No, no, no. Oye, ¿sabas a Barcelona? Sí, voy a Barcelona, para el voluntario. No quiero ir a la chica para nada. Te va a dar un recaudo para un amigo bueno, que tengo epilvaino, y si te hace falta alguna cosa, ¿te puede recomendar? ¿Tabaco? ¿Gener? ¿Cumano? Porque estoy chimpando. Y luego la hubo un montón de hacer, para entregar aquí. Otro paquete, ¿eh? Nada. Yo le digo, bueno, es que ha direta. Vale, pues, para que... Yo no sabemos, bueno, te dicen. ¿Dónde viene este señor? ¿A este señor? ¿Ya tiene usted esto... audiencia, o qué? ¿Qué audiencia y hostia? ¿A más hostia usted? Yo quiero ver a este señor. Pues es jefe de abastos. ¿Va a ser una escaldurina? ¿Cobre un escadico? Pues, me va a contar. Y luego allí... Y luego allí... Y preguntan a mí, ¿no? Esto se anda. Esto me ha dado don Ángel a la Fuente. Pero, ¿a será cuando la Fuente? ¿Dónde está? En Bordeaux. Ahora vengo a los voluntarios. Y le digo, bueno... Si te hace falta alguna cosa... Que al círculo de la Vene, me queda el saldo. Si estáis ahí, me llevan cartas. Si te hace falta... Gallego y te pichos. Si os hace falta alguna cosa... Ya estoy aquí, ¿eh? Venían de mí. De mañana venían a mi casa. Uno de mayo. Que voy a poner la comida. Bueno... Yo vení a echar bien limpieza. Ya, Gallego y te pichos. Yo vení ahí de... Ya te que os era... Baños de... ¿Usted es de la Chove? Sí, señor. Soy de la Chove. ¿Usted conoce... Manuel Gallego? No le va a conocer. ¿La mujer? No le va a conocer. Ana. ¿En otro no se ha neumisiego danik? ¿Usted conoce... Fulana? No lo conoce. A mí empecé a andar, no lo conoce. Ana era mi novia. Cuando ya era joven. Andri Garmatzorakori. Sí. Era Listero. Cuando estaba... Cuando estaba... Ogri Molle. Que era... Un día al lado. Listero. Ebrigo. Listero era... Da, no me lo sentaron. Da. Baños de... Oye, ¿sabes? Yo he conocido una mujer... A todas las hijas. Máxima. Ni lo hice con Máxima. No sé qué. No sé qué. Sí. Y después ya tenía un bar. Que daban de comer a los obreros. Me parece que se llamaba Eugenia. Sí. No le va a conocer hombre. Tenía un bar allí, no sé cuánto. Tenía un hijo... Trabajando, ¡pero el demonio era! ¿Ya sabe usted cómo se llama ese doctor? Pues no sé yo, no sé... Me parece que se llamaba Celidor. Ese doctor... ¿Ya sabe usted con quién está hablando? Pues no sé usted... Celidor, ¡soy el hijo! Ay, pa, hostia... Ahora que he hecho su puesto de topán, gurí, se han hecho se presionaste. Cartieras ellas llevaban cartier. No hubiese hecho barrieta, hecho barrieta. Comendante. La gallego dice, oye, hemos cogido tantos fracasos, eso es lo que voy a hacer. Vamos a ir al bar y leer por si acaso al cabo y vamos a dar cartier. De ahí me dicen, oye, chavarrita, te mando aquí dos de lanchove que me han venido de burdeos y bastantes de desgracia tienen que venir allí. Eso no va a la frente, estos hay que meterse, premia de mar, de carabineros, no sé cómo nosotros. Y esto con una bacalada está pagado. Cartieras que no hay ni que. No hay nada, a mí no se piensa nada, fracasos, soldados, comendantes, joder, ¿cuártela, la hostia? El soldado, a ti no sabe que las cartas, no, no, esta carta no, si es que hasta acá tenemos orden, no tiene que dar mano. El sitio está ocupado en eso, de hecho vean ahí donde hay gente, alceiza. Entonces, anda, ¿qué les pasa a ustedes? Nada. ¿De dónde sois? Nosotros, vasco, ¿eh? Vasco, ¿sí? Sí. Esta carta tenemos para este señor, este barría, no sé quién es... ¡Ay, no, es el comandante nuestro! Este es un comandante. Era un ancho, ¿eh? Le dieron a la batería de la carcía. Ahora irá al gobierno vasco. Luego de los gobiernos vasco, uno tiene que ver, le dieron a la batería de la carcía. ¿Que te haces en la calle? No, yo no tengo el señor, me haces en la calle. Y me haces en la calle, me haces en la calle. Y me haces en la calle. ¿Qué te pasa a usted? ¿Qué te pasa a usted? ¿Qué te pasa a usted? No, 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 no. ¿Qué te pasa a usted? ¿Qué te pasa a usted? No me pasa nada, este es el payaso que está aquí chillando, hombre. ¿A qué le pasa a usted? Esto me ha dado la carta al señor Ezequiel Barría para entregarle. ¿Quién es usted? Pues el jefe, para usted. Seis en cuartelera. Le quiero ahorita cola, ahorita cola, que he hecho en mi tribuna. Ahora, ¿cómo le decía? No en Rusia ni en Rusia ni en Rusia, ni en Rusia ni en Rusia ni en Rusia ni en la alegradora. Pero el alegrador, en el problema de la verdad, tiene que ser un parque a la gente, un fabrica a la gente. ¿Cómo le decía? ¿Qué pasa a usted? La española es más verde, es la interpretación. y quedaron mujeres como muchas amasas. Pero cálculo que surge el espíritu, no se preocupan, a la guerra de su espíritu, pero este fue el momento que no fue el cienlazo. Y me dijo que la guerra a la España se centimetrase. Esto se me ocurrió y la mujer que se murió a la fuerza que dejó y se murió como nuestro hijo, Y así como dije, no podemos autorizarlo. Pero, mira, el mundo es muy pequeño. General Ruso, cuando se llama el orden del orden, y me dijo, por eso, todo es cierto. Y yo me dice, el cuartel era bajo ese, perdón, el cuartel de los años, el villas de Tillo, de Montrescu. Y yo me dijo, ¿no? No me gustó, ¿no? El honor. Hicuciné huelen en honor. ¡Ay, mire! ¿Esto ya está pasando? ¡No hay un hombre que no le escucha! ¡Han, mire! ¡Han, mire! ¡Han, mire, lo que os he hecho! ¡Holga! ¡Es interpretativa! ¡Eso es el contrato! ¡Español, es el malo, es el malo, es el malo. ¡Esto es la persona! ¡Esa tupa! ¡Eh! ¡Ah! ¡Garria, oliva, notete! ¡No se conoce a esa! ¡No lo hemos conocido! ¡Eso era la interpreta nuestra. ¿Sabes cómo estás aquí? ¿No ves? Carabino y demás. Uniforme azul, ¿eh? Carabino y demás. Carabino y demás. Por si el gobierno vasco a formar y explicarlo todo eso, vamos a tomar café, ¡ay! Y vamos a ver, ven con nosotros. ¡Joder, guarda espada en el militar aquí de la hostia! No hay caviarse. Ahora dice, que verdan. ¡E pea dsta no! Yo sin ningún saltest a mí. El 99% no ha sato, ¿no? Del narraise, todo aguda, oléñol,era, no, ¿no? No sólo.aba un salto, era el aceite. No sé, me dañé. Pero si bromemando yo a mi hija, y me daba en aloques, me daba en el cole, me daba en André, a se me cacó lo hice. ¡Papapapapapapapapapapa! Me daba en el cole. Es que se me daba como en el cole, y me daba como me daba como en el cole. Me daba como en el cole. Ambele, es que se me daba como un cole. Así que no se dijera, no se ven, no se ven. Pero no se ven. Había que CNI sienta, sí mañez, gracias. Perfecto. Mañez, no se ven. gran contemporáneo. ¡Amenos sean ellos! ¡Infantenlla y a maína! ¡Cabo! ¡Da ah! ¡Esconde usted! ¡Que va a hacer! ¡Ni el lenguas sin ya, se hace! ¡Usted era el sol con él! ¡Ese ya que, es que, es que he dicho el marcelo, que está como esta sábado a hacer nada, ¡collo! ¡Dame la torre de un materno, ¡Cabo! ¡Cabo! ¡Dico eso ya la vio, hostia, cabo! ¡Esta se llama sábado a la gracia! ¡Sí señor! Pues yo soy novia de Monse, eh, 966 de la mia, mire, pues yo soy novia. Y ahí se sentía que era el mundo chiquitxiquisita, pero perros en la cárcelan. La cárcelan no hay ni de jodido, ahí, 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 ahí. Ya esta, ya, luego que en su casa de Monse, la llamada, es la situación. Y me dice que primero me quedó en el parco. Dónde está el ruido de を, ya no era yo. No era yo. Ya está, ya está, no es eso. Eso es ese director, las nacionalistas, de estos, de gordos, nacionalistas, de franco que es que atusinen oficiales, marinos, todos, burgos y la que iba a leer en vosotros, que se expresen por un día. La Andrés, Santo Rocho, aquí ya, ha venido el tránsito al correo, la voluntad se lo presenta a esa, burgos, la votaban en ferrolera. La ferrolera era de schön a la corona. La wальные… Aquí es el mio ABO, es el missio del perro del reyliren, Da la verdad, que también vio, que es el exceptions para la corruencia, y recuerda esperar la Bajo es de abajo. Ahora está. Moro gato. Ahora, otras neusas, que ahora no te llegan. Miserie. A no ser moro saltada, que... ¿le conoce usted si se llama? ¿Ves un llamo? ¿Cómo se llama, pues? En medio de la randiaga. En medio de la randiaga se le ponen la cabeza y no se le ponen la randiaga. ¿Sabas? ¡Chao! ¡Ama puta chapela! Se que un cachillo costó, me dice que no. Oribísele con él. ¡Ama puta chapela! ¡Ama puta chapela! ¡Chao! ¡Ama puta chapela! ¡Chao! ¿Qué estás diciendo? ¡No! ¡Urre pan que dicen! ¡Dale que se han pensado! ¡Chao! 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 ¡Chao amigos! ¡Praquéis hacborlio! ¡Praquéis marav venir! ¡Hemos de averte! Corpsín y agrícitos ¡Nosón y agrícitos! Es oíd! ¡Chao! ¡Pero qué es eso rojo separatista! a poco paño, a mi señor, cálgate. ¿Pero qué es eso? No sé qué es, yo no sé, a los cuatro años salí de casa, sin cumplirse, yo no sé, cálgase usted. Fijala, 12 años y un día, 12 años y un día por rojo se padece, la puta madre creo yo. Quiero paño usted, usted, de Burdeos, ¿por qué fue a Barcelona? ¿Por qué no vino? El ancho que tenía más cerca. Yo no fui a Barcelona. Se cuide que apicina, ahí se al distruir, más la hora solí. ¿Cártirás navegación en mi vida por enfermedad o por despido? O por alguna cosa. Y si te ponen por despido, ya no te pasa en ningún sitio. No hay niña libreta navegación, emigraba a Barcelona. O sea, ni libreta navegación. Ya aquí en Badeza, se ya, abocó que ni libreta igotena. Hasta la libertad es otro señor. Este no ha ido voluntario. Este le han emigrado. El capitán aquí está firme, el capitán. Le han emigrado a Barcelona, le han destinado a Barcelona la mandado. Esto no te digo nada. Así se lo ha hecho todos años un día. Quiero libertad provisional. Libertad provisional de la garraña era. La garraña era... La garraña era... La abuela, puta. La garraña, Ferrolimpiste, Bandán. ¿No? Ya, pasen sus mainos. Sus mainos pasen. Y... ¡Va, puta! No te preciase aquí. Pasen sus mainos. Y... ¡Va! ¡En lo de la senadora! ¡Va! Y Emilio! Pero no, 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 no. Emilio me ha dicho que te busque un chico en Chopper. ¿Qué es Chopper? Capitán Jardines. Capitán Jardines. Sí, yo no soy jardinero, hombre. Yo no soy jardín ni nada, hombre. Yo lo único que sé es cocinero, ayuda de cocina, esas cosas sí, o de peo de albañil, pero eso no sé yo lo otro. No, no, ven usted para acá. Yo estaba en un grupo de hombres que no se le hubiera. No, no. No, 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 no. Yo no, 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 no. Capitán Jardines. ¿Cómo se le hubiera? ¿Qué es eso? Pero a veces me dijo, me dijo, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Y ahí se tiende estoy en la dirección, dice, que puede haber en la dirección. La dirección de la dirección de los miembros, dice, ¿que tiene la dirección, que puede haber? A mí me dijo, Andi Guilherme tenía fuera, a me ha tocado usar gente, oye, ¿sabes? Ahora también tu paisano me ha dicho que te busca otro chopper, ahora pañolero. Eh, pañolero, otra cosa, pañolero, ¿qué otro? Yo sí no entiendo de pañol. Ya sabes, lees, un poco así, escribí mucho, no, pero algo así. Pañolero, pañolos. Y a pañolero usan, por ejemplo, comentan tiene... O rebutile, así tiene que hacer papela, jabón, jabón o lo que sea, a papela. Y me dijeron, ahí seguimos de listo. Te agarro, soltamos, y todo es así, piqueta, pincura. Ahí se, joder, píxeme, píxeme. En ese momento, un minuto, un poco más linda bajo la parla. Uniforme, entonces, sí, no, eso siempre lo quedó. Y después queremos hacerani. No, la verdad, no, un uniforme, no, no, unos elementos nebre en los ejemplos. Y si, no, un uniforme. No, lees un uniforme. Vamos a tener igual a los ejemplos. ¿Qué es que no nos llevamos? Si pasamos, no nos llevamos. Y no, un uniforme, si es que nos llevamos muy bien. Si, en Venezuela, fue el porcentaje en Venezuela. Si es que nos llevamos. Y luego, en el momento, no le dieron nada. El hombre dijo que no le dieron nada. Y yo le dijeron, no le dijeron, ¿alguien le dijeron? ¿Cómo le dijeron? Y yo le dijeron, no le dijeron, no le dijeron. Y yo le dijeron, no le dijeron. Mi hijo era Pérez. Y yo le dijeron, como se le diera, que le dijeron, cuando le dijeron. ...no, la fusión. El pezimino era pendiente que no iba a ser el juicio. O Manuela González. En la calle de hoy, yo, estaba en el coñet, y se iba a hablar de la asa socialista. Como está en el 1931, porque fue que no me dijo que que estaba en el país. Los votos eran, No se preocupa, no se preocupa, por lo que se ha dado la vida social. Y después de la gente, la gente se ha dado la vida, al monarquista, y después de la gente, luego, cuando el pueblo no se ha dado la vida, la gente se ha dado la vida de los que se han dado la vida, no se han dado la vida de los que hay gente. Y me sentí, y me dijeron y me dijeron que действительно mucha gente está y está y sobrado muy機會 a la doctrina, y me dijeron que le beneficiara, mis dragones, me dijiste, su jefe de zapadores quedaron mal recovery, ¿y qué tienen que Weird Man Salud se!? Además, se preguntaron para la gente, 38 millones de personas que estaban detrás, Ingenieros. Ingenieros. La hanbe, cual chinchera se da. Hanbe, org ingenieros. Se la que te eche, chinchera que te eche. Fascistas que lo han sacado, lo han sacado, lo han sacado, lo han sacado, lo han sacado. De un paté, conventa, Revitos que eran práftes de recatación, se sentaron lámparas, los índices, y se sentaron a colpe. Conventa. Se les llevaron a colpe. Ya, 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 ya. Entonces se sentaron a colpe. Se sentaron a colpe de la familia. ¿Qué換aron? No, no lo lo escucharon. Alberto, noнолог, no lo escucharon. Las durarichetas, ellos se seguían ahora. No empezamos tan gube, galera. Ahora es familia Kimban. Rojos, que tienen rabo y no sé cuantos. ¿Cómo usted nació? Cada día, cada día. Bajatos en el tren de aquí. ¿Cómo te he dicho? ¡Mamá! Ese es el asco chico. Ahora es el asco chico, y es el asco chico de la cárcel. Lo que nos ha dicho, es el asco chico de la cárcel. Pero no dicen que los ojos tienen rabos. Pues esos ojos no tienen rabos. Y yo le digo, aquí tengo un asco chico, pero tenemos aquí. Cuando llegamos, los niños se han quedado en el sed. El baño de la cárcel, aquí tenía el asco chico de la cárcel. Y aquí hay un asco chico de la cárcel. Y aquí hay un asco chico de la cárcel. Y aquí hay un asco chico de la cárcel. Y aquí hay un asco chico de la cárcel. ¡Por qué! Ni le tenéis, hay un asco chico de la cárcel. Oljó si se ha llegado en el sueño del mio 지금, cuando me llevaуд servido, ya la cárcel около Lego. Ahi! Ahí está el torre y luego de atrás. Ahí está el torre y luego, si, oye no va, que ya. Ahí está el torre, no, que es lo que pasaba para el pueblo. Ahí está 41. Fue 20 años, va a pasar a cenar. Nicolás no lo sé. Lo sé, era en Barcelona. No, el capiche de batir. El capiche de que era el capiche de la gente cue. El tiempo se bajó. Los otros trabajos se nació. Los otros trabajos. El tiempo es que quieras al dibujar. El dibujo es que hay un dibujo. El dibujo es que no se quede. El dibujo es que la tarde es que la tarde es que llegaron. Hace un dibujo, y luego en el tiempo en Madrid, en la escuela de Madrid, Gracias, eh, suavemos ahí. A través de esa parte el centro. Nosotros me han dejado tomar los saquechos. Y ahora, trabajo para dar. Y eso es que darles un saldentro. Saldentro. ¡Grac, clac, clac! Ah, vamos, tía. Los niños tienen papel. ¿Has que escribíos la última pregunta? Nosotros no habíamos la forma de la mesa. No habíamos la mesa, en el papel. Y nosotros no habíamos la mesa. No te lo comento, ¿sabes? ¿a mí? ¿a tu lado? Así se me ha visto acá, ¿eh? ¿De qué no existe? ¿De qué no existe? De no la un vi, viste, la un vi y no se no vi, eh, de acuarte, ¿me lo...? ¡Cáguila, te hubo ante el santo en el abogado del santo en el hogar! Señora, ese señor, ese señor es lo que ya estaba, o señorita, ese no es ni católico ni es deportista ¿por qué me dice eso? ustedes se explican ¿por qué me dice usted eso? ¿por qué no es católico? porque 5 de diciembre y eso dice que ese católico no es no existe y deportista no es porque el artículo de Madrid y el artículo de Madrid es que se le dice y el artículo de Madrid ¿por qué no es católico? ¿qué es católico? yo me decía 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 a 60 milas de machiachos no va a esperar el submarino ¿cuál no es que llena el submarino? pero no es que llena el submarino pero el submarino se le decía el submarino se le decía después de que le dijo yo me decía como la habitación que decía la fuente a tope dame la verdad yo me decía yo me decía yo me decía que yo me decía lo que decía que Hay una segunda columna, que es la segunda columna. A pesar de 6 milas, 60 milas, en la naturaleza del machichaco, los más pedazos, en la caja, se le dijo, me dice, 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 me dice. A cálculo daba, daba, o 6 milas. Pues a 10 milas, 6 por 10, 6 por 10, 7, 6, 6, 7, 8. Y luego arrancamos con la hostia, se lo daba en marcha y se lo daba. Si pise si, capisela, la lengua hacía. Me acabo de agarrir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ibilgini en Rusia aquí. Se era una burdeosica. Orduñe, controlata oce sabada. Controlasen que entzaco de la República entzaco. Baja, pero no entzaco eso. Esto es irse al momento que cargaten. Kamionetak, de burdeos, trichuitse para sorrera. Gero peste, peste gero sabato. Jo, Habana. Habana kumi burdeosera eruditzenien. Amasazpi urteok eruditzenik. Amasazpi urteok urteok. Habana. Leleengo magistia. Biare magistia. Ekin txateak. Lerandis jokue. No parcerio bastela. Emo dos cien. Ta es matillo. Ta es matillo monse. Viene de Havana. A Leverdón. Burdeos en cuchu vane. Ve yendo a Leverdón. Vete allí. E veste oficera batida espoatario, eh? En více, no parcerio burdeosera. Hesor grande. Een. Veneza. Hesor grande. �quenla veneza. Oa gara gara. Hesor grande. Hesor grande. un barco preparado la iglesia torpe, mercante. Tropie, Santóñan, Euskal Heredia, o Serie, en Benconveni Juve, Italiano Gas, para todos los soldados que pueden ir a Francia a estos cuantos después. Ahora no se típulas en inglés, cobran el paráfano a la Especha, ¿no es cierto? En la Torre Capixinac, en la Puente, ahí se encorre. En San Marcure, en el Dama, se llaman que hay un barco aquí que tiene que ir a Santoya, y como los igleses se han escapado, no tienen típulación. No hace falta mucho fogonero. Se mechero, se mechero. ¿Y qué tal? ¿Van a esa mechero? Nada. Petróleos. El barco de petróleos. Nosotros le damos a decir, bueno, si le hace falta, pues el primer maquinista, el segundo pueden ir a ese barco. El chaval, el chaval, el chaval, puede ir de camarero, para los oficiales, para todos, y el cocinero. El barco de petróleos. Que leante, eh, o de que leante. Amamos Tera Masi, enfermera. Euskal Dura, ¿qué? Enfermera. Dano, usted en, eh... Se como el Isoh... ¿Te ha quemado, eh? Como el Isoh, yo como el Isoh, ¿te ha quemado? Se a toa ya la alemira y jútego. Se a toa ya ni etan dan que observa, calaria eso, presenta las cosas. De seis mil apadetes no, pero falta la inglesa de punedos, de seis milas para adentro no podemos ir a sentarse. Ese truco único tú que seis milas para afuera no nos podía tocar. Ya sabes que ustedes no pueden entrar, porque ustedes no son ninguno de ustedes. Gallegos que no le gustaron, el que pasó no nos llamaba, ingles ya que marasco, ingles ya que me lo ha hecho. No hable usted inglés, hable usted gallego. Que usted es de murros. Usted es fulano de murros. Se lo espironaje del crimen de la mata ahora, del taneta del crimen de la mata. Esta escochichis. Usted es soldado, amarre la móvil, se refería a la bodeaga de la otra perpata, de orden. Guadagni, en París, en Périgas, Y él puede que se pueda bajar, a la barra de ojo. Se puede bajar y decirle, no hace nada. De nada, como el cadáver de la Valle, bajo la guerra. capixera, barrabos de astorno, enchufa con las adentro. Esto es como, digo, con boca de canela se paga. En canela se paga. Vuelta, si no vais a pique. Anden, con una barcaña en una esquina se sorretan. No hable usted inglés, hombre. El oficial que tiene usted al lado, se llama Fulán Maretal, que es de Nachitua. El maquinista son de Lequecho. Y usted es de muros. Usted es de muros. ¿Sabe usted que es de López? La madre que me ha. Señor, es año que, está ahí lo rasgo, que no. Me saben que el piche que hay, algo soldado, ¿viste? A ver, no tengo que verlo, vas a ver, no tengo que verlo. No. 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 Gracias por ver el video